Carlos Llamas, Cope Asturias. Ha dicho Vicente Moreno que usted es muy querido en el español y que será muy bien recibido por todos. Aunque se juegue sin público, ¿qué sentimientos le genera este partido y la visita a Barcelona? Bueno, la verdad es que sí, no debo de evitar que es un partido especial. He estado muchísimos años en aquella casa, crecí como entrenador, siempre voy a estar muy agradecido. Saben que soy un perico más y tengo muchísima ilusión por coincidir otra vez con muchos amigos que hice allí, que me ayudaron muchísimo en el día a día, tanto trabajadores de una forma directa como una forma indirecta, con jugadores que tuve sobre todo desde la base trabajando muchísimos años. Bueno, ilusionado por volver a la que fue mi casa y también ilusionado porque creo que tenemos un partido muy ilusionante para nosotros contra un rival que es un equipazo y a ver si somos capaces de hacer un gran partido. Fernando Garcián, de Dios, RPA. ¿Qué destacaría del conjunto perico? La pregunta es que no destacaría. Al final lo analizas desde su defensa y ves que es un equipo muy sólido, en el que se le generan muy pocas ocasiones, muy compacto, que cuando decide apretar arriba lo hace francamente bien, cuando se pone en defensa con la necesidad en bloque más bajo lo hace francamente bien, que todos los jugadores trabajan. Si lo analizas desde el ataque, un equipo que inicia bien, un equipo que tiene muchísima velocidad, un equipo que tiene juego interior, un equipo que tiene desborde, un equipo que tiene desequilibrio, un equipo que tiene gol. Y si lo analizo desde la acción a balón parado, un equipo que tiene un lanzador espectacular, rematadores muy poderosos. Con esto te estoy diciendo el potencial del español. ¿Esperaba en la pretemporada o a inicios de la temporada estar a día de hoy en la misma lucha por la clasificación que el conjunto españolista? Lo he dicho en más de una ocasión. No me planteaba ninguna situación en general, sino que el equipo cogiera la idea y que fuéramos creciendo poco a poco. Lo único que sí que me dice, después de tantas jornadas ya, es que el español está haciendo una grandísima temporada, que está segundo y si estamos cerca de ellos quiere decir que lo estamos haciendo francamente bien. Andrés Maes, el comercio. ¿Está el equipo cansado? ¿Notan los jugadores el esfuerzo físico? Bueno, cansados están como deben de estar después de tantos partidos seguidos, después de jugar el jueves prácticamente sin tiempo de preparar nada y de recuperar lo justo y lo normal por tener un día menos que rivales. Eso es evidente, eso no lo vamos a quitar, pero no estamos más por ningún otro motivo. ¿Le preocupa la falta de acierto goleador? No, para nada. Somos de los equipos que también está haciendo más goles. El otro día no estuvimos acertados. Lo que me preocupa es que el equipo no generara ocasiones. Ojalá generemos este domingo tantas como generamos el jueves. Pablo Antuña, la nueva España. Reconocía tras el partido de Albacete que les perjudicaba tener un día menos de descanso que el español. Tiene además algunos jugadores con molestias. ¿Tendrá que plantear otro partido diferente al que le hubiera gustado en circunstancias normales? A ver, no es una justificación, pero es una realidad. Cuando hay tantos partidos seguidos y hay tan poco margen de recuperación, un día es mucho. Y evidentemente que nos enfrentamos al equipo con más potencial de la Liga, que está haciendo las cosas muy bien en su estadio y vamos con un día menos de recuperación. Pero eso es así y es así de real. El hecho de que tengamos jugadores tocados y que lleguemos físicamente como lleguemos, lo valoremos a final mañana, pues dependiendo del jugador que tengamos disponible al 100%, a partir de ahí decidiremos plantearlo de una manera o de otra. Tenemos muy claro lo que queremos hacer, dependiendo si tenemos unos jugadores u otros. Manu Carriles Tepea. Usted conoce muy bien al español y sobre todo a jugadores con los que coincidió en su filial. ¿Qué futbolistas destacaría de este español? Lo mismo que te he dicho a nivel colectivo. Yo creo que la pregunta es ¿qué jugador no destaco del español? Tienen jugadores de muchísimo nivel en todas las posiciones. Al final, cuando valoras las plantillas, la reflexión que hago muchas veces es pienso y digo ¿qué jugadores de este equipo no serían titulares en otro? Y cuando tienes muchos, muchos que podrían titular en otro equipo, te dice que tienen un potencial tremendo, que es el caso del español. En lo personal, ¿afronta el partido con el objetivo de que su equipo deje una buena impresión en la que fue su casa? Tengo la ilusión de hacer un gran partido como cada semana. En eso sí que no varía nada el hecho de que vaya a campo del español como puede ir a otro. Queremos ser nosotros. Sabemos que es un rival muy complicado y muy difícil, pero tenemos nuestras armas. Hemos competido muy bien hasta la fecha con todos los equipos, tanto los que están en la clasificación más abajo como los que están más arriba. Tenemos muy claro el plan de partido y también tenemos muy claro que si lo hacemos bien le vamos a competir al español. No tengo ninguna duda. David Acebal, la voz de Asturias. ¿El buen partido que hizo el equipo en Mallorca ante un rival también de gran potencial vale como ejemplo y referencia para preparar el de este domingo e intentar también ser protagonistas en el campo? Bueno, sabemos que el Mallorca también es un grandísimo equipo, pero ese partido es diferente al español. Tienen otras cualidades, tienen otras cosas, aunque tengan mucho potencial. Pero sí que nos puede ayudar para decir, no solo contra el Mallorca, hemos competido muy bien contra el Rayo también, que está arriba, contra la Almería y contra los equipos. Al final la idea no es que solo compites con los de arriba, sino que el equipo, para mí, excepto 15 minutos, que no estuvimos bien contra las Pamas, todo el resto de partidos ha competido francamente bien. Y lo que queremos es volver a competir francamente bien con un rival que sabemos que tiene muchísimo potencial. Muchas gracias. Gracias.